¿Dónde están los chingos de Corazón Cesá? ¡Levanten la mano! ¡Los fanáticos! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están tan tristes, amigos? ¿Dónde están los fanáticos de Corazón Cesá? ¡Levanten una bulla! ¡Los chingados! ¿Sí o no? Los que están tomando sin medir las consecuencias ¡Levanten a la mano, por favor! ¡Con sus plantas! ¡Listo! ¡Muy los chingados! ¡Oh! ¡Y! ¡Mostupen! ¡Esto es para ti! ¿Y? ¡Oh! ¡Muy los chingados! ¡Muy los chingados! ¡Señen, saludos! ¡Muy los chingados! ¡Muy los chingados! ¡Sienten en tu corazoncito! ¡Muy los chingados! ¡Muy... ¡Levanten la mano! ¡A la mano, venganfas! ¡A la mano, venganfas! ¡Y si se les gusta! ¡Los! ¡Santos a los chingados! Que la vida se ha alcanzado Y, mi papadabrí, lo que desea, no me sera el crono Me engordained la le A la vista duro, a la pala, a la pala, que mira que arrasco tu alopo, y mira que arrasco tu alopo, y mira que arrasco tu alopo, y mira un pal de mi pantalón. Tú vas a pagar por todo lo que me hiciste Descansaré hasta yo veré su tiempo Si lloraré porque yo no soy de piedra Me metió en esa cara que está eterno Por otro será, yo solo pienso así Tú lo resistes para mi vida Así que confiaré a alguien especial Por otro será, yo solo pienso así Tú vas a pagar por todo lo que me hiciste No te voy a pagar por todo lo que me hiciste No te voy a pagar por todo lo que me hiciste Do y tú, please Adiós ¡Muchas gracias! y no me toca por baratos para los amigos y que me conoce seguro y que mi ventura y que con la victoria y para pasar de mí ¿Iné? Quesená Quesená Quiersa Quieres Yo me 직 Quiersa Por todo que me hiciste Quesená Estar conmigo sufriendo Y si te voy a leer Porque no se me pierda Todo el tiempo Se me da mi fuego Y puedo mostrar Dios no hizo así No asiste A mi vida Si te encontraré A la que tienes que ser Porque no hay un lugar No hay un lugar Lo suyo, a la que tienes que ser Lo suyo, esto va 45 años ¿Te ha vuelto a la raios? ¿No quieres que thrice? ¿Qué va de lo suyo? La raios Lo suyo, a la que tienes que ir No podemos alder ¿No puedesERSUS liberation?